La Guardia Civil, en la denominada Operación Urblanca, desarrollada en Málaga, Cádiz, Alicante, Huelva, Madrid, Murcia y Portugal, ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales de redes criminales utilizando el método de la Jaguaga. Se trata de un sistema de transferencia de fondos, extendido en países árabes, que facilita la fuga de dinero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La operación se ha saldado con la detención de 18 integrantes de la organización y la imputación de otras 6 personas, así como la intervención de bienes valorados en más de 7 millones de euros. Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil ha detectado movimientos de dinero por pagos de droga a organizaciones dedicadas al narcotráfico, detectándose que en el periodo de la investigación, la red habría blanqueado más de 2 millones de euros. Con esta operación se da por desmantelado uno de los grupos más activos asentados en la zona de la Costa del Sol, dedicados al blanqueo de capitales a través del método de la Jaguaga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!